¿Te has quedado con tu padre entonces? Pues sí, sí, prefiero estar con el padre, contigo nada más estoy por pasar el tiempo Pero a mí me gusta estar con el padre Este show si es real, no se le paga nadie pa' que venga a actuar Como el Iper Rodríguez que ya tiene un plan, las envidiosas se iban a tener que aguantar ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Te reviso el celular, si dice que eres fiel, ¿por qué empiezas a temblar? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Los mensajes de Instagram, de Diego Moreno ninguno se va a escapar Acompáñenme ¿Amigos son pareja? No ¿Seguros? Seguro ¿Qué son? ¿Y andan haciendo intercambio? Sí Ah bueno Amigos, perdón que los interrumpa en su plática, ¿son pareja? Ay, ¿por qué? Amiga, porque vengo a regalarte dinero, ¿cómo ves? ¿Sí? Ajá ¿Lo tomas o lo dejas? No, lo tomo Ajá, ¿quién desprecia el dinero, verdad? Sí Es muy fácil, miren, les explico Somos de un programa en el que nosotros le damos, le ofrecemos dinero a la gente A cambio de que nos deje revistar su celular, ¿cómo ves? Mmm, pues el tuyo ¡Ajá, amiga, qué lista! ¿Aquí te están dando dinero, o qué? A los dos Se lo dijo a los dos Ajá Mira, les regalo 500 pesos a cada uno, a cambio de revisar sus fotos, su whatsapp y el messenger Dale con tus 500, ya nos vamos a cenar ¿La invitas a cenar? No, que me invite ella mejor Ajá, ¿o tú con tus 500? No, pero se lo van a revisar a él A los dos El primero Ajá, ya, bien decidida, ¿no? Pues sí, el primero Pues el primero ¿Tanto sí? ¿Te mandan packs? No ¿Segura? No, ¿cómo que? Mmm, ¿cómo tiempo llevan juntos? Los de él, nueve meses ¡Ay, nueve meses apenas! ¿Y en esos nueve meses no han como terminado por infidelidades, sospechas de engaño o algo así? No Pues no llevan juntos todavía, ¿o sí? No ¿Y dónde se pasaron la Navidad? ¿En tu casa o en la tuya? No, pues él con su familia y yo con mi familia ¿No lo quise invitar? Sí, en mi grupo de oración, yo tengo un grupo de oración ¿Y por qué no lo invitaste? No Creo que iba a estar ocupado No, pues porque todavía no es muy... Es que todavía no me presenta a su mamá ¿Y qué esperas? Que pase un año, dos años Pues él, no sé, es lo que yo le digo, todavía no me presentas a tu mamá y voy a llegar y ¡ay! ¿Qué va a haber de cenar? Vengo a cenar, suegra Vengo a cenar, pues no Tampoco me invitaste tú ¿Cómo oye qué? Pero yo ya te presenté a mi familia Ah, no, entonces ahí sí no, ahí ahora sí estoy de acuerdo con ella, amigo, ¿no? ¿Por qué no se la has presentado? Bueno, pues no ha querido ir a la casa por la distancia ¿Quién vive aquí de los dos? Eh... Nosotros vivimos aquí, pero... Pero están separados O sea, bueno, es que ya vivo en Tlaxoomulco y vivo en Guadalajara Ah... Ok, perfecto, entonces ¿qué, jugamos o qué? ¿Qué, amigo? ¿Tú? ¿Tú? ¿Quién primero? Pues no, el que sea más fiel El que sea más sospechoso ¡Ah, tú, amigo, tú! ¡Hasta con los lentes! Por los lentes no... No, aquel también, aquel señor también, mira, se ve bien sospechoso ¡Ándale, Luis! ¡Ah, pues ándale a él! ¿Qué hay? ¡Ándale, 500 por revista a tu celular! Ándale, ya, dale a tu celular Yo sí lo voy a dar también, pero tú primero Sirve que me quite una espinita que trae ¡Ay, mira! ¡Ah, tanto sí! Te llegué como un anillo al dedo, ¿verdad? Mira, nada más antes de... Porque a mí no me prestas su celular ¿Y tú a él sí? No, déjame mandarle un mensaje a alguien Porque, pues, a veces me queda mi celular sin crédito Y no... ¿Y tú a él sí se lo reviste? No, me lo desbloquean y nada ¿Y tú a él sí se lo prestas? ¿O tampoco? No, pues no me lo ha pedido Ok, mira, nada más antes de comenzar... El celular De ahí en más, todo bien Sí, del otro, pues, todo bien Ok Perfecto, entonces, ahora sí Amigos, nada más hay que ponernos de pie Amiga, andas bien calientita de seguro, ¿verdad? Ando mala Ya no está diciendo que tiene frío Sí Es que si yo también ando malo y si está haciendo... Por eso vengo y así porque se está haciendo mucho... A ver si te enfermas algo con él ¡Ja, ja, ja! ¡Sacrificio! ¿Te tocaba? No me valora No te podías haber dicho, no, pues vente a la casa y nos acostamos a ver una película Sí, pero no quiero... Pero como no me presenta a su familia, pues no voy a ir hasta que no me presente formalmente A tu casa Ay, amigo, qué listo, tú también pues ya presentas a tu familia Sí, ya... Ok, mira, entonces, ¿cuál es tu nombre? Miguel ¿Y el tuyo? Sonia Miguel y Sonia Ok, Miguel, 500 pesos por revisar tu celular ¡Ándale! ¿Qué, amigo? ¿Por qué te la piensas tanto? Está ¿Seguro que no te...? ¿Me lo desbloqueas? Tengo dedos A ver, amiga, ¿no te la sabes? No, no me la dice Sirve que veo cuál... No, le puso la huella Ok Ya empezamos mal A ver Amiga, una mala noticia para ti ¿Qué? ¿Por qué tienes Tinder? ¡Ándale! Y no me digas que no lo usas ¿Por qué tienes Tinder? Mira ¿Quién es esa vieja? Pues son las que le parecen aquí en Tinder Toda huanga ¿Quién es esa vieja? Bueno Un punto Tiene... ¿Y qué se manda con ella? Tiene tiempo que no uso esa aplicación ¿Qué te mandas con ella? Mira, un punto a tu favor Tiene más de un año que no usa esa aplicación Ajá, un punto a tu favor Solamente tiene dos pláticas en el Tinder Pues las han borrado las demás Una con Irma y una con Michelle Y solamente como el que... Hola, buen domingo, ¿cómo estás? No hay nada ¿Pero lo borraste o qué? No No, lo tiene ahí pero como que ya no lo usa ¿Y por qué lo tienes? ¿Ves viejas ahí o qué? No sabes para qué usan Tinder Pues es para buscar pareja, ¿no? Ajá De hecho esa aplicación no la uso por los datos Casi no tengo datos Pero ya te lo estás gastando Ay, amigo, ya me salí Pero entonces tenías Tinder antes de conocerla a ella Así es ¿Te conoces en Tinder? No, yo no uso eso No, así se ve como que tú no lo usas a mí Ok, a ver, entonces vamos a comenzar con tu Messenger Pues no, en Tinder no tiene nada, la verdad Ay, amigo, ¿quién es Diana? Diana Ah, te iba a vender algo porque le pone... ¿Qué precio tiene? Y le pasó los precios de... Unas estufas... Cocino mucho Ah, ¿te gusta cocinar? Sí es ¿Eres chef o algo así? No, soy un simple cocinero Bueno, un simple rebelde, digo yo ¿Qué le gusta cocinar? Siempre hago lo que se me antoja Pues que está bien ¿Y si te ha cocinado en estos nueve meses que llevan? No No quiere ir a la casa, te digo Puros tacos me compran Ay, amigo, que no quieres ir Te está haciendo cariño Yo creo vive con... ¿Eres casado o qué? No me quieres decir Yo creo... Yo creo vive con su esposa No me quiere llevar Yo no había pensado esto Puede ser una opción Pues es que uno nunca sabe No vaya haciendo el diablo y... Darían a... Ah, mira, le manda... A ver... Cosas de comida y... A ver... Y un reel de una... ¿Qué es eso? De una voluminosa Y más reel de comida ¿Y eso qué? ¿Por qué se mandan eso? Psss... Cuídate, no Ella no le contesta Mira nomás Se manda cosas así Él... Todavía está arrastrado, saliste No... ¿Quién es Sandy? Sandy ¿Cuál Sandy? Hola, que tengas lindo día Cuídate mucho Gracias igual tú ¿De este corazón? ¿De este corazón? ¿De este corazón? ¿De este corazón? Iré por un café a la una Yo voy a las tres ¿Qué importa? Provechito igual para ti ¿Trabajan juntos o qué? No ¿O porque andaban avisándose del café? ¿Qué te importa? No, este... Ella sale a comer alrededor de las doce o una A las tres dijo Estamos hablando de que... Estaba tomando un café a eso de las siete de la mañana ¿Y a mí no me preguntas qué comí y eso? Mira, si... Ya me fui hasta arriba Y si es muy vieja la plática, pero ve lo que le pone Buenas noches, me llamo... Miguel, soy de Guadalajara, te vi en un grupo de Facebook parejas No ¿Gustas charlar? ¿De cuándo es eso? No, no, pues esto es del año... Esto es del año pasado Pero ya te conocía Hostia, que andas ahí ligando con todo mundo... Bueno, andabas ligando con todo mundo antes de conocerla No, bueno... Conociendo personas en cuestión Pero no desde que... Pero específicamente en parejas Para parejas No, no... Ay, te... Te conocí en el tianguis porque me vendiste las gorditas O sea, no, en parejas En aplicaciones de ligues Yo no compro comida, ya lo sabes Ah, no comes nada entonces Yo, para que me vendan gorditas Hola, buenas noches O sea, que con puras viejas... De coqueto... No Por eso... A mi se me hace que si andas de coqueto, por eso no te quiere presentar a la familia Para que no sea nada formal todavía, yo creo ¿No? No Es lo que me dijo mi mamá, eso mismo me dijo mi mamá A tu mamá... A tu mamá... Tu mamá no... No creo... ¿Por qué? ¿Te quiere mucho? Yo le caigo re bien Pues una cosa es que sea amable con toda la gente Puede ser tu hermano el que anda... ¿Por él le caes mal al hermano? Tiene unas pinches ideas medio raras Ok, pues no, mira, si tiene muchas pláticas con mujeres Pero así, mira, esta le puso felices fiestas, feliz navidad, te mando un abrazo Que chido, saludos, o sea, si saluda muchas mujeres Tiene aquí también muchos grupos como de compra y venta Dalia, acá hay una Dalia, mira Este sábado si voy, en donde también, ¿no? ¿Qué onda no vas a ir? Y ya O sea que si plática con mujeres Puras mujeres, puras mujeres ¿Dalia es con la que trabaja o la que te había comentado hace rato? ¿Con la que trabajas? Ok, voy a revisar tus fotos ¿Qué pasó? Te mandan... ¿Ya viste a mí? Los packs a todo lo que da ¿Pero es una actriz o...? Son packs descargados de internet Sí, son descargados No, mira, se ven muy profesionales de internet Me los pasan, o sea, yo realmente no ¿Quién te los pasa? Pues ya ves la banda ¿Estás en grupos de packs o algo así? Pues no, no tanto así Mira, como yo te puedo decir, este sí se ve muy casero ¿Quién es ella? ¿Quién es esa? ¿Y por qué guardas ahí su foto? Ella ¿La conoces? Sí ¿Y por qué te manda esa foto? ¿Pero de una amiga de dónde? ¿No me la has presentado? ¿De dónde es? ¿Ella quién es? ¿Y por qué la traes tan abrazadita Esta es otra No, esta es otra ¿Otra? Sí Es una compañía de trabajo ¿Y por qué tan juntitos? Abrazaditos, mira Son varias fotos Mira, ¿por qué está muy recargada en tu hombro? Es una compañía de trabajo ¿Pero por qué así? ¿Así se la llevan o qué? Yo no me llevo así con mis compañeros del trabajo Mira, si te fijas, estas sí son de internet O sea, luego se nota La otra sí era más casual Como que se la envió su amiga Más fotos acá Me tienes que decir quién es esa vieja Más fotos de él Mira, lo que le mandan Sí tiene muchos packs, pero son de internet Yo en un grupo de oración ¿Y tú con eso? Pues en un grupo de oraciones Yo estoy mandando fotos así yo Porque te gusta la religión Y él en un grupo de packs Y si me dice que le mande packs, pero no Si prefieres eso, yo me voy a traer No, no ¿Cómo le voy a mandar eso? ¿Tienes una adicción a los packs o qué? No ¿Te gusta ver los packs? Bueno, o sea ¿Te gusta admirarlos? Es normal, yo creo, no sé Pero pues no es que yo los desqueare Me los paso Pues sí, es normal Pero con los de tu pareja No con los de otras personas O sea, si ella te los mandara, pues está Se los voy a mandar Pues está bien Ok, voy a revisar tu WhatsApp, va Ok Flor Bruja, ¿quién es? Es una compañía del trabajo Ok Dante Tori Isu Carmen Mayra ¿Quién es Mayra Parque? Ah, es una amiga de ese comunos ¿Qué te gustan? Veinte, veinticinco años ¿Y la conociste en un parque o qué? No, ahí es donde nos contamos ¿Vanessa? ¿Su punto de encuentro o qué? ¿Vanessa es la exnovia de un amigo? Le pone él Ay, es la exnovia de un amigo ¿Y tú por qué tienes un amigo? Ajá Y le pone, está chula mujer linda Y le mando unos besitos Pero es, pero es nomás un mensajito Pero era novia de tu amigo Sí, pero, mira Si te fijas en el nombre Por eso, eso no está bien Si te fijas en el nombre Tiene un pie Tiene un pie Ella me compró pie Tú vendes pie Sí Y por eso se mandan besitos No Maite, Misael Pues no, un montón de números sin registrar Mira, ya es hombre ¿Sus páginas de citas esas? Hola Es como que iba a ir a verlo de un trabajo ¿La mujer de Aleja? ¿Alejandro? ¿O qué? ¿La mujer de Aleja? Ajá Alejandro Chales, un rato, un anexo ¿No te sirve? Lo guardo al rato para protegirlo Es lo que... Ella Celina Axiri ¿Quién es? Axtril Puros audios Celina Axtril Gaby ¿Y ese por qué tiene diablitas morados? ¿De qué es ese grupo? ¿Gaby? No, no, es una persona Ajá No esta Pero trabajo mi corazón ¿Quién es? Es una compañía de trabajo ¿Y por qué mi corazón? Porque bueno, así que le comenté en un trabajo Mira, es con la que está abrazada ¿Es tu corazón esa con la que estabas abrazado? No, eso fue en la cruzada Pero ella es con la que tienes las fotos que estaba así en tu hombro Estaban las dos Pero porque es tu corazón Estaban las dos en la cruzada Son del trabajo, te estoy diciendo ¿Y es tu corazón la del trabajo? No Ni siquiera a mi me hablas así Hola corazón Buenas noches ¿Cómo te va? Hola, bien Gracias Qué chido Te mando un abrazote Gracias Que tengas linda luna Es una mía Y te mandaron todas las fotos de la posada Mira ¿Por eso no me llevaste? ¿Por qué iba a estar ella? Pues No te invito Ese día estabas trabajando ¿Pero podía haber pedido permiso o cambiado el día? Y el mismo día me invitaron O sea, ni siquiera fue una posada realmente Exactamente Pues qué te digo Aquí está tu teléfono Y aquí están tus 500 Y pues sí, amiga Ya viste que sí anda ahí de cachondón La verdad No es cierto La verdad, amigo Con los packs Andas de cachondón con los packs Bueno, pero es... Yo creo que normal O sea, dentro de... ¿No? ¿Normal? Sí Eso en mi familia no es normal Ok, amiga Entonces 500 por revisar el tuyo Si no tienes nada que esconder Vámonos Ya vámonos Ay, amiga ¿Por qué? Quiero verlo Te enojaste por fotos que me mandaron ¿Tienes algo que esconder? No Entonces Súper rápido, mira, ya viste que no nos tardamos nada con él Va Rápido, rápido Toda la tropa, toda la tropa Toda la tropa La revíche La revíche La revíche Dale El público exige que te lo revisemos. Pero rápido porque ya se me va a apagar, ¿eh? También desbloquealo o ya. Ya, mira, ya no tenía... ¿O lo desbloqueaste apenas? No, lo desbloqueé. Ok, vamos a ver si tú no tienes Tinder o algo así por el estilo. No tengo esas cosas. ¿Nunca las has tenido? No. No, sí tiene. No quería que se lo revisara. ¿No tienes Messenger? No. Mensajes, Instagram, Facebook. ¿Por qué no tienes Messenger? Pues no, no sé. No lo uso casi. Ok. Sí, amigo, ya me metí. Yoniri, ¿quién es Yoniri? Una amiga. Sí, Liz, ya había visto Sire, gracias. Pero ¿sabe de cuántos años será? Voy a preguntarle a mi amiga. Ya me había dicho que Sire... Ah, ¿era de un trabajo? Ajá. Ok. Yair Colunga, ¿quién es? Un amigo. ¿De dónde? De por mi casa. Le pone... Hola, disculpa de casualidad, no podrás pasar el número para comunicarme con César. Apenas vi, tampoco el de su mamá, no, ponle una rastrada. 7.30, ¿verdad? Yo le digo, aquí está, gracias, buenas noches. Ok, andaban buscando a alguien. Adrián Limón, ¿quién es? Un amigo del trabajo. También le mandó un meme y le pone, tú en estos momentos, sí soy. No hay nada. María Dolores, Oscar Apodaca. Es un muchacho que pone pestañas. Ah, y te iba a poner las pestañas. Ajá. Sí, de verdad, ¿dónde vives? Gracias, ahí llego con ella, aquí estaré, muy bien, ahí nos vemos al rato, pues, va. Ya le pone que le cobra 700, gracias, Neni. Y ahí quedó la plata. Neni. Y son las únicas que puedo ver, porque como no tiene Messenger, no puedo verlas más, o sea, solamente puedo ver. No, 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 no lo uso, en realidad, no. ¿Por eso no lo tienes instalado? No. O lo desinstalas cuando lo vas a ver a él. Porque sí hablaba conmigo. No, porque, pero, sí, hablamos por WhatsApp, ¿cómo lo voy a decir? Ok, voy a revisar tus fotos, ¿va? Ajá. Capturas de que andaba buscando trabajo, memes del Facebook, ¿pones uñas? No, mi hermana. Ok. Fotos de ella, fotos de la familia, fotos de la Navidad, más fotos. ¿Tienes una hija o quién es esa niña? Ajá. ¿Sabes que tengo una hija? Tengo tres. Ah, ¿tienes tres? Ajá. Ah, ¿son estos? Ajá. Ok. Muchas fotos de sus hijos, de ella, una mano, ropa, los regalos de la Navidad, memes de Facebook, la INE, zapatos. Mira, amigo, qué diferencia. Sus fotos a las que tú tenías. A ver, ¿qué haces si encontramos que ella tiene los packs así bien agarrados? Que ella los tuviera, no, pues espérame, o sea. ¿No te molesta? No, bien agarrados es a lo que se refiere, pues imagínate. No, o sea, que ella se meta a Google y que descargue, que descargue hombres con el p***. O sea, unos packs así, como los que tú tenías. Pues yo me imagino que sus amigas le pueden mandar también, ¿no? ¿Y si te mandan tus amigos packs? No. ¿Y no te molestaría? Es normal, que es normal. Bueno, si se lo manda, o sea, la amiga, o sea, yo no tendría problema. Si la amiga le manda packs. O sea, bueno, no, 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 me refiero de que... De internet. El buen cotorreo que regularmente se encuentra en la foto, por ejemplo, del negro de WhatsApp, se la manda, pues esa... O como que su amiga le diga, mira... Pero si se lo manda el amigo directamente, pues ahí sí como que no me agradaría. Bueno, por ejemplo, si la amiga le dice, mira este, me quiere c***ando una foto del pack, ahí no te molestaría. No, pues sí, pues oye. Que anda viendo packs ajeno. Y pues va a decir, bueno, a ver si no sirve de la mercancía, pues está quebrón, ¿no? Ok, mira los juguetes que le iba a comprar a sus hijos, yo creo. Más memes, fotos de ella. Ok, voy a revisar tu WhatsApp súper rápido, ¿sale? Yo creo que sí ya, ¿no? ¿Por qué? No, ¿qué pasó? No, es que ya es tarde. Ya vámonos. Amigas, son las 6.20. ¿Me lo desbloqueas? Ok, la Marta, ¿quién es? Una amiga. Mi niño, Aiden. Mi hijo. Ok. ¿Está grandecito ya? ¿Por qué tiene WhatsApp? Sí, tiene 9 años. ¿Alex, tío 2? Mi tío. Yanni, mi dolor de parto no fue cesárea, no. Eso piensa él, no es cierto, tiene toda su cara, se parece, yo pienso que se parece a mí. Andaban dudando de que fuera el hijo de tu expareja. No, 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 es que está diciendo que se parece a su papá, no a mí. ¿Tu hijo? La niña, la bebé. ¿Y todavía tienes contacto con tu expareja o ya no? Poco. ¿Por lo de tus hijos? ¿Es tu papá? Sí, mi papá. La Susana, novio de Paola. Ah, es un muchacho que... Oye, ¿cómo que tienes contacto con él? Ya me habías dicho que no. No, pero es de trabajo. Mira, le ponía al novio de Paola. ¿Estás con él? Le ponía al novio de Paola. Entonces, ¿te aviso cuando vaya al aeropuerto o tengo que llevar algo? Ok, va. ¿Qué iban a...? ¿Para qué lo ibas a ver? No, es que me dijo que si le hacía un favor de ir a revisar si había una maleta. ¿Me avisas cualquier cosa? ¿Pago con transferencia? ¿Estoy afuera de la ciudad? ¿Si está bien? ¿Te pediría fotos de la guía? Ok. Calzado, tía Jenny, Bonilla, Monse, padre Chuy. ¿Quién es? Es el padre del grupo de oración. ¿El que dijiste que tenías? Ajá. Amiga, ¿y por qué un fueguito? A los padres no se les manda esto. ¿Un qué? Que tiene platica con el padre, pero le manda fueguitos. ¿Por qué? ¿Fueguitos? Ay, luego te explico. El juez de que te mande un... ¿Una crucecita o algo así? Sí, o sea... O sea, ¿padre sacerdote? Te mando un punchichuyito, no sé. Le pone, buen día por la mañana, hija. ¿Cómo amaneciste? Buen día, bien, gracias. Hija, ¿qué más? Oye, dígame, ¿no has venido por la oración? Le pone, ah, no, es que mi novia ha estado todo el día aquí conmigo, no ha podido ir. Pues dile que tienes que venir al templo. Le pone que tienes que venir porque tienes que confesarte. Le pone, sí, le diré que voy a ir a confesarme. Le pone, tengo ganas de ti, luego le pone en la carita, ¿verdad, reina? Sí, padre, donde más me gusta. Le pone, el otro día me quedó una marca en las manos, tuve que decirle a mi novio que estaba cargando unas bolsas pesadas en el trabajo. Te va a ir peor hoy, ya estoy harta. Le pone, pues tanta falta te hace, vente. Le pone, quiero estar todo el tiempo. Le pone, sí, pero ¿cómo? Aquí en la parroquia, tú sabes que hay mucho espacio. Le pone, ya, ja, 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 y si me hago monja. ¿Qué templo? Es de oración, estamos bromeando. Un pinche padre estar bromeando, por eso lo sé. Confianza, tenemos confianza. Bueno, c***, confianza. A mí sí me gustaría llevar esto más en serio. Quiero formar una familia, le pone ella. No, sabes que debo de respetar la religión. No podemos tener bebés. ¿Está? Es una buena prueba que con un padre. Es de amigos, es de amigos. ¿Pero qué pasaría? Siquiera puede tener hijos. Él no puede andarse metiendo con nadie. De amigos, nada más, somos amigos, no pasa nada. Ya te voy a explicar, al rato te explico. ¿Qué pasaría si pasó un accidente y yo quedara embarazada? Pero estamos hablando de entre él y yo, porque yo como me confieso con el padre, pues le digo. Pero aquí no lo están haciendo él para nada. ¿Estás hablando con él? De tú y yo. ¿Estás hablando con él? Por eso, de ti, de mí. O sea, ¿cómo es que tengas una plática así de p*** con un padre? Es mucha confianza la que nos tenemos el padrillo. Bueno, mira, pero es que ve los mensajes que le manda, mira. Pecho diario las bendiciones, mi reina. No sabe usar mucho el celular. ¿Y todavía te habla de reina? Pero por la virgen y eso. No, bolta de p***, pues ni que fueras virgen, güey. ¿No? Tienes que venir a confesarte, luego le pone, tengo ganas de atarte con el crucifijo y cosas así. ¿Uy? O sea, ¿qué andas? ¿Es eso? O sea, ¿qué andas de cacho? Es un amigo, es amigo. No, es querido, nunca quieres ir a la iglesia conmigo. No te lo he podido presentar, no te lo he podido presentar. Y luego más con esto que acabas de ver. ¿Eso qué? Te lo puedo presentar, pero es que tú nunca quieres ir conmigo al grupo. Te lo puedo presentar. Bueno, amigo, mira, ya están los bloqueos. ¿Quieres seguir? Y bueno, pues ya, o sea, es todo lo que en la práctica está ahorita. Cuando ella le dijo lo de embarazada, ahí quedó, él ya no los vio. ¿Qué es? ¿Quieres tener un hijo con él, no? No, yo estaba diciendo de tú y yo, de tú y yo. Yo estaba diciendo de tú y yo. Yo, por eso a veces no tienes tiempo, ni siquiera te ir a mi casa. Yo estaba diciendo de tú y yo. No me invitas, no me invitas. No, pues nunca tienes tiempo, güey. Nunca tienes tiempo. Ay, ya, ¿sabes qué? Ya, dámelo, ya me voy. ¿Quieres que te diga la verdad? Sí, la verdad, sí, ando con el padre. Te paso tus 500, amiga. Amiga, pero no se puede hacer eso. Pero es que él me complace más que tú. ¿Tanto así? Pues hay que quedarte con tu padre, entonces. Pues sí, sí, prefiero estar con el padre. Contigo nada más estoy por pasar el tiempo. Pero a mí me gusta estar con el padre. Ya está. Gracias, ¿eh? Gracias. Venían moto. ¿No le vaya a dar para que me atropelle? ¿Ustedes creen que esta moto no la compró con las propinas del padre? Pero bueno, vamos a ver si alguien más quiere jugar y seguir premiando la fidelidad. Seguir descubriendo la infidelidad. Acompáñenme. Bueno, amigos, pues hemos llegado al final de este video. Ay, espérenme. Bueno, amigos, pues hemos llegado al final de este video. Espero que les haya gustado bastante. Espero y lo hayan disfrutado. No olviden comentarme aquí debajo, aquí en la cajita, qué opinan al respecto de lo que sucedió el día de hoy. Qué ciudad les gustaría que estuviera visitando ahora, iniciando el año. Porque vamos a estar visitando muchas ciudades y varios estados. Así que déjenlo aquí en los comentarios. Los más comentados son los que vamos a visitar primero. Y pues bueno, gracias por estar aquí. No olvides comentar qué te pareció. Darle like, compartirlo en todas tus redes sociales. Y si quieres un saludo, sabes lo que tienes que hacer. Envíame una captura a mi Instagram de que estás suscrito aquí a mi canal. Y listo. Nos vemos en un próximo video. Y pues bueno, a seguir descubriendo la infidelidad. Y pues bueno, ya ver... ¡Ay! 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 Gracias.